Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en una estancia ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, en donde se encontraba trabajando una pulverizadora autopropulsada Yacto, modelo Unifort 2530. Allí nos entrevistamos con el vendedor de la concesionaria que atiende a este cliente, con quien revisamos algunas de las cualidades de este equipo, además de los productos y servicios de atención al cliente que brindan en la zona. Buenas tardes, yo soy Héctor Raúl Pérez, de la firma Di Camilo. En la firma hace más de 30 años que estoy como vendedor. Bueno, en este caso estamos presentando, visitando a los clientes de la familia Siñerí, clientes muy viejos de nuestra agencia, en el cual nos han comprado siempre todos los productos, la mayoría de los productos. Ya hace más de 10 años que estamos incorporando el Yacto. Nosotros somos concesionario oficial acá en el partido de Junín y la zona. Y bueno, en este momento es la segunda máquina que les hemos entregado a esta gente, muy conforme. Y bueno, siguen teniendo un poco de confianza con nosotros en este tipo de productos. Nosotros, en lo que respecta a Yacto, tenemos un abanico grande de herramientas. En nuestra agencia vendemos desde las mochilas, las hidrolavadoras y todo lo que es manual. Y a su vez, cuando comenzamos a vender, vendríamos muchas fumigadoras de arrastre. Ya hace un par de años, desde la Unipor 2500 en adelante, empezamos a poner las máquinas autopropulsadas, en las cuales nos ha dado un mucho buen resultado y tenemos muchas acá en nuestra zona vendida. Confiando siempre en la marca, es un producto de primera, en la cual tanto la fábrica nos ha apoyado mucho siempre, nunca hemos tenido problemas. Y bueno, tenemos el corazón puesto en lo que es Yacto. Yacto se caracteriza, punto uno, en lo que es rotura de barrales y eso nunca hemos tenido problema. Eso es una de las cosas que el sistema de estabilidad nunca hemos tenido problema y es uno de los puntos fundamentales. Es una máquina como lo de un chasis que, al no ser soldado, que es todo totalmente abulonado y eso, no es un chasis rígido, es un chasis que es maleable y se adapta a todo tipo de suelo. Después, bueno, en lo que respecta a la tecnología, es una máquina que viene muy completa. Esta máquina tiene telemetría, tiene corte por sesión, tiene piloto automático. Es una máquina que viene completa, o sea, el que viene a comprar una máquina de esta no tiene que agregarle más nada. O sea, ya viene incorporado todo y hoy la competencia, con respeto a la competencia, hoy estamos con muy buenos precios en el mercado y bueno, y tenemos máquinas disponibles también. Nuestra concesionaria, tenemos un grupo de mecánicos en la cual han hecho todos los cursos acá en Yacto, inclusive en Brasil, y tenemos también, fuera de eso, el apoyo grande que nos brinda Yacto con su servicio post-venta. Repuestos en la zona, estamos cubiertos prácticamente lo que necesiten, tenemos toda la línea de repuestos de todas las máquinas. Eso es muy importante porque el sábado y domingo, o acá en el campo como se trabaja, tenemos la posibilidad, servicios de guardia en nuestro negocio, la parte de todo lo que es repuesterio. Es un punto importante la parte de las guardias, porque una máquina que se rompa un sábado o un domingo, tiene que parar hasta el lunes. Nosotros, todos nuestros clientes tienen un teléfono en el cual, de servicio, tanto como repuesto como mecánico, tienen los teléfonos en nuestro servicio y, bueno, llaman a la guardia y ahí los atendemos. Una de las otras cualidades que tiene, tiene un repetidor de operaciones, esta máquina, en la cual graba todos los lotes que vos vas haciendo y al año siguiente o a los meses siguientes vos la organizás y el mismo equipo siempre va a pisar por el mismo lugar y mantiene siempre la uniformidad de pasadas anteriores. Levantando la sala, hace todo la repetición de operaciones de todo. Esquivando un monte o lo que sea, siempre tiene el repetidor de operaciones. Otro de los productos que hace, está ingresando en este tiempo y para recomendarlo, todavía nosotros no tuvimos la posibilidad de venderlo en nuestra zona, es la fertilizadora autopropulsada o de arrastre que viene, que tiene una gran capacidad de trabajo y tiene distintos cortes de sesiones y todo. Hoy, ese es un producto que a futuro se va a imponer como hemos impuesto esta fumigadora. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.